Pública extendió por 45 días la autorización que tiene OCE para suministrar agua con mayores niveles de sodio y de cloruros. Asimismo también se habilitó a la empresa estatal a aumentar en forma temporal los niveles de trialometanos, una sustancia que hasta ahora no estaba en el debate público y nos venimos a enterar ahora que existe, que es peligrosa, que el agua tiene un poco más de lo que tenía antes. Gracias a ustedes para hablar de ese tema, para saber qué calidad de agua estamos consumiendo. Recibimos a Álvaro Monbrú, decano de la Facultad de Química. Muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. ¿Qué son los trialometanos? Los trialometanos son moléculas que contienen bromo y cloro, o alguno de los dos simplemente. Son moléculas pequeñas que se forman cuando se da la interacción entre, o digamos es un subproducto indeseado de la cloración de las aguas. En este momento se está tomando agua de fuentes que no son las habituales. Lo que está ocurriendo es que la carga de patógenos es mayor, la carga de productos orgánicos en términos generales es mayor, lo que obliga a efectuar una cloración bastante más intensa que la que se venía haciendo. Porque un poco lo que decíamos nosotros ayer en la comparecencia que hacíamos en Facultad de Química, la prensa, lo fundamental es asegurarle a la población que el agua potable no contiene agentes patógenos microbianos. Eso es clave. Entonces se justifica el aumento de la cloración y tiene como efecto indeseado la aparición de estas moléculas, de nuevo, con cloro, con bromo, estos trialometanos, que siempre estuvieron presentes en el agua potable, se miden desde que la Facultad de Química ha tomado parte de la medida de ciertos parámetros del agua potable, a partir del convenio que tiene con Ursea, de ya hace más de 20 años, pero que ahora se dispararon. Se dispararon justamente porque es más intensa la cloración y porque además se toma agua desde unas fuentes que no son las tradicionales por el agotamiento de las reservas que estamos teniendo. Una duda que me queda respecto a eso que decía, el nivel de sodio evidentemente se eleva porque se está tomando agua desde otro lugar, más cerca del río de la Plata. La cloración se eleva también por efecto del sodio o en realidad porque como hay poca agua, es una agua que está en peores condiciones y entonces para potabilizarla o tratar de potabilizarla aunque no se complete el proceso, es necesario que tenga más cloración. Sí, fundamentalmente es porque viene de otra fuente y otra fuente que contiene más patógenos, que contiene otros elementos orgánicos que están presentes en ese lugar en donde se está tomando y eso obliga a la cloración más exhaustiva y eso aumenta los trialometanos que de nuevo estuvieron siempre. ¿Y estaban en aumento? Porque venimos hace muchos años discutiendo que la calidad del Santa Lucía está empeorando, entonces razono que quizás venían aumentando los trialometanos aunque no tanto como ahora. No, ahora lo que hizo fue un escalón fundamentalmente. Mañana la Ursea, que es quien dispone de los datos y tiene la potestad de publicar los resultados, va a estar publicándolos precisamente, según me han contado, en una base regular de una vez por semana, todos los días viernes, y se dio un escalón, se dio un escalón justamente por la toma de agua de otro lugar que no era el tradicional. En términos generales, los niveles de trialometanos siempre fueron más bien bajos. Por supuesto, sería mejor si no existieran, pero yo creo que como población tenemos que ser conscientes que estamos expuestos siempre a riesgos. Hasta tomar sol en la playa implica un riesgo en sí mismo por los rayos ultravioletas. Entonces, yo rescataría como un aspecto importante que me gustaría que la audiencia aquilate, y es que estamos en un momento en donde por suerte hay esos controles, por suerte existe Ursea, por suerte se encomiendan a hacer muestreos, por suerte se mandan a hacer los análisis, y está todo más controlado. Si uno piensa en el mundo 20 años atrás o antes de 20 años atrás, las cosas ocurrían y uno realmente ni sabía por qué. Hoy está todo monitoreado, se sabe, se toman medidas, y en fin. Las crisis como esta, uno los encuentra más preparados que en otras circunstancias. Por otro lado, el aumento de los triglometanos es mejor a la otra posibilidad, y es no aumentar la cloración en este momento en el que estamos, y que el agua venga con más patógenos, microorganismos, todo lo que usted describía. Exactamente. Es fuera de discusión que no se puede distribuir agua con patógenos. Los patógenos microbianos en el agua pueden producir enfermedades agudas en pocas horas a la población, a la población más vulnerable, a los niños. Entonces, realmente, la salida de clorar está totalmente justificada, aún con este efecto colateral que es indeseado. En esta situación, con el aumento de los triglometanos, el aumento del cloro, el aumento de los cloruros en general, ¿por cuánto tiempo puede prolongarse esta situación con estos aumentos sin que tenga un efecto real para la salud negativo? Sí. En todo momento siempre se habla de que es transitorio esta situación. Ahora, recordemos que en la pandemia también empezábamos por periodos de 15 días, 20 días, y terminó siendo bastante más prolongado. Ayer la Universidad de la República hizo una serie de seminarios de tarde, están en YouTube, hoy continúa la segunda parte, y en una de ellas el profesor Marcelo Barreiro expuso lo que esperar del clima, el grado 5 de Ciencias Atmosféricas, qué es lo que hay que esperar del clima en los próximos meses. Y realmente está difícil de prever. Yo los invito a que la puedan mirar. Y como está difícil de prever, uno tiene que plantearse el escenario de que esto podría durar, más de quizás lo pensado, y por ejemplo, si uno está frente a agentes como estos trialometanos, que son clasificados cancerígenos 2B por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, son carcinógenos posibles. Eso es lo que le quería preguntar, ¿de qué estamos hablando del peligro de los trialometanos? Posibles. Esta agencia lo que hace es clasificar en uno aquellos elementos, aquellos factores que están comprobados que son cancerígenos, en dos A aquellos que son probables, y en dos B aquellos que son posibles. Estos son posibles. Como tales, y vuelvo al ejemplo de la radiación solar, de los rayos ultravioletas, uno lo que hace es tratar, si uno no sabe el tiempo que va a demorar esa exposición, de bajar en lo posible esa exposición. Entonces, desde ayer, desde Facultad de Química, emitimos algunas recomendaciones para la vida diaria de las personas. En ese afán, ni alarma, ni una situación en donde es lo mismo que nada. No, está bien, que como no sabemos el tiempo que va a durar esta situación, sobre todo teniendo en cuenta población posiblemente vulnerable, se emitan ciertas recomendaciones para bajar esa exposición. Y una de las que dimos, por ejemplo, tenía que ver con la cocina. Si bien hervir agua concentra la salinidad, lo cual es no deseado, no es menos cierto que hervir agua cinco minutos sin exponerse a los vapores del agua, obviamente, porque los trialometanos son muy volátiles. Cuando uno hierve, hay un estudio de la Universidad de La Laguna, que está publicado en la revista de toxicología de la Sociedad Española de Toxicología, de 2011. Baja a un 10% el contenido del trialometanos. Entonces, realmente, mejora muchísimo desde ese punto de vista. Claro, tenemos el tema de la salinidad, que uno la concentra y aumenta la salinidad. Estamos un poco atrapados por eso. Pero... ¿Qué es lo que se llama el vapor? Que hay que hervirla y no exponerse al vapor. Y no exponerse al vapor. Hervirla en campana o con extractor de aire. En ese sentido, se mejora mucho. Y hervirla y después... Congelarla. Congelarla era el tema de la salinidad, pero con los trialometanos no tenemos suerte. Y después poner el arroz, después poner la pasta, después poner los fideos. Ah, no ponerlos antes. Si no, quedan incorporados. Y ahí sí que ya no se van y los estamos ingiriendo. Cosas de ese tipo, que sin generar alarma, porque no es la idea, es simplemente, si vamos a estar expuestos a esto a tiempo prolongado, y no lo sabemos, porque dependemos en definitiva del clima, de un montón de situaciones, simplemente, y como además ignoramos la susceptibilidad de cada uno de nosotros a determinados tipos de enfermedades, simplemente eso. Es tomar medidas, como en otra época se dijo, usar protector solar, no bajar a la playa antes de las cuatro de la tarde, etc. Y también reducir la exposición a la ducha, ¿no? Al vapor. Sí, en realidad, lo del vapor, hay estudios preliminares al respecto, es evidente que los trialometanos están en el vapor, pero no olvidemos que la mayoría se va por el desagüe, y que cuando en la ducha uno no está aspirando todo el vapor que hay, que también es una ínfima parte respecto de toda el agua que estamos utilizando en la ducha. Al final del día, también es importante que la población sepa que lo que queremos es no desestimular la higiene personal, que también es muy importante desde el punto de vista. Para todos, además, para todos los que nos rodean. No, y con esto del tema del vapor, me parece importante, quizás porque en una época en esta que empiezan los resfríos, la tos, que mucha gente utiliza el vapor, los vaos, eso mejor que no, entonces. Sí, en este momento, salvo que uno lo hubiera hervido antes, en ese caso, volvemos a lo mismo, que es casi que un agua potable normal común, salvo que lo hubiéramos hervido antes, de agua directamente del grifo no es recomendable expulsarse a esos vaos. Perdón, porque me queda la duda si esta dosis mayor de trialometanos que vamos a recibir con el agua por un tiempo, ¿se suma a otras dosis que recibimos de trialometanos por otros lados? ¿Estamos expuestos a los trialometanos en otros consumos o actividades que tengamos hoy? No, no fundamentalmente. El origen justamente es accidental, entre comillas, es un subproducto no deseado, con lo cual, en términos generales, no lo encontramos en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. En alimentos o cosas así. No, no. Perfecto. ¿Qué atención está poniendo la Facultad de Química en este tema? Usted destacaba el rol de la URCEA en la divulgación de los datos, uno entiende que obviamente eso es importante para poder ir haciendo el seguimiento, pero la Facultad de Química está haciendo sus propios seguimientos, está mirando con atención el tema, más allá de otras actividades como por ejemplo el seminario que tiene un rol importante en la divulgación? Sí, esto ha centrado mucho el foco de la Facultad en el tema de agua. Existen investigaciones en Facultad de Química en el tema agua, existen investigaciones en lo que tiene que ver con el impacto de vertidos, el impacto de pesticidas, el impacto que también tiene la aparición potencial de arsénico cuando se crean pozos subterráneos. yo recomendaba el otro día que se tuviera cuidado con los pozos creados por un particular de aguas subterráneas porque en realidad primero que deben ser evaluados también desde un punto de vista microbiológico como se hace con el agua de oce, pero también desde un punto de vista químico, el estímulo a la aparición de arsénico en lo que serían las distintas fuentes en la medida que se perfore y en forma sistemática. Todo ese tipo de cosas están en la lupa de la Facultad de Química, en la investigación de la Facultad de Química y bueno, se comunican periódicamente porque hacen a la interacción y yo creo que rescataría este tema de la actividad humana respecto de lo que es el agua. Yo creo que si algo aprendimos de todo este periodo es que la ciencia, la tecnología pueden aportar muchísimo a lo que es el conocimiento ya no solo del agua que viene de oce, sino también de todos nuestros recursos hídricos, de todas las cuencas, de la actividad humana en torno a esas cuencas y bueno, Facultad de Química, pero no exclusivamente otras facultades, otros servicios universitarios de la Universidad de la República hace tiempo ponen foco en ese tema. Apareció el primer indicio tuvo que ver con el gusto salado del agua, ahí nos enteramos también del aumento de los cloruros, ahora aparecieron los trigalometanos, si este proceso continúa y el agua disponible cada vez está más del lado del río de la Plata que del lado del Santa Lucía, ¿puede aparecer algún otro actor de este tipo? Yo creo que en principio los elementos más importantes ya han aparecido, aprovechando un poco la pregunta, los trigalometanos no generan diferencias de sabor lo cual los vuelve más traicioneros entre comillas. Claro, el control tiene que ser permanente y el control tiene que ser permanente y tiene que ser bien monitoreado. No, los agentes que han aparecido yo diría que son los que fundamentalmente iban a tener más protagonismo en estas circunstancias y de nuevo el tema de protección frente a patógenos siempre es clave. Nos llega una consulta volvemos un poquitito atrás pero es mejor contestar todo lo posible ¿qué pasa con las piscinas y los vapores? Porque ahí estás permanentemente en contacto con vapor del agua. Sí, no lo hemos monitoreado eso no es un trabajo que la facultad haga en fin, en este momento hay que tener cuidado en todas las actividades que llevan de por sí el trabajo con agua ignoro el tratamiento fundamental que se hace a aguas de piscina más allá de la cloración adicional que se le da en fin, tengamos cuidado en términos generales en uso de agua acá no estamos hablando de temas de peligros a través de piel estamos hablando más que nada sobre todo a nivel de inhalación y demás en fin simplemente eso precaución a la población. Hasta ahora una reacción realmente común de la gente ante los problemas del agua ha sido tratar de no tomar agua de la canicia y en lo posible tomar agua embotellada pero mucha gente seguía cocinando con el agua de oce en vista de este cambio ¿cuál sería su consejo? ¿Cocinemos con agua de oce hirviéndola antes con un extractor o no cocinemos con el agua de oce si podemos? Va a depender un poco de las posibilidades de la población somos conscientes que en muchos casos el agua de oce es inevitable para cocinar Por supuesto que hay gente que tiene problemas que no puede Exactamente y las recomendaciones estas se plantean para todos quienes quieran Pero para el que puede eventualmente pudiera recurrir también a agua embotellada para cocinar también ¿sería mejor? Se evitaría el hervido de nuevo el hervido cinco minutos baja realmente a niveles muy buenos Por supuesto que sería un ahorro de tiempo un ahorro de energía y demás Eso va en el bolsillo y las posibilidades de cabo Ahora quienes tienen algún problema de salud ¿Ha cambiado algo ahora de lo que pasaba el mes pasado por ejemplo cuando se hizo la recomendación de las personas con hipertensión personas que tienen algunos problemas de salud que evitaran consumir esta agua? Los trialometanos en ese sentido no incorporan elementos nuevos porque otra vez la posibilidad de que pudieran ocasionar algún perjuicio a la población es a muy largo plazo y es en personas con alta sensibilidad a determinados tipos de enfermedades y de vuelta posibilidad palabra usada porque es posible ni siquiera es probable en realidad yo creo que las personas que hoy tienen determinados tipos de situaciones de salud complejas pacientes oncológicos en tratamientos con prednisona pacientes que tienen hipertensión y demás personas con hipertensión deben cuidarse al igual que antes de la noticia esta de los trialometanos en el seguimiento que ustedes venían haciendo del agua previo a este evento y por fuera de eventos puntuales que se hayan dado ustedes notaban que había un cambio en la calidad del agua que se suministraba aquí en el área metropolitana a raíz de lo que venía pasando con Santa Lucía si yo como decano de facultad de química digamos no entro en lo que es la operativa de la unidad de análisis de agua nunca pregunté un resultado nunca pregunté nada asumo y acá estoy estimando que quienes trabajan en eso directamente quizás iban notándolo pero esto es realmente muy especulativo yo nunca pedí resultados porque me parece que la mejor manera de trabajar es que simplemente las unidades hagan a su mejor leal saber y entender el trabajo que tienen que hacer entonces efectivamente puede ser que hubiera esa sensación pero no me la transmitían y yo no la preguntaba y tiene previsto la facultad de involucrarse por el área que le compete en otro tipo de discusiones por ejemplo la que veníamos dando sobre fuentes alternativas de agua hacia el área metropolitana si la universidad de la república en la propuesta de rendición de cuentas que presentó ya ahora en el mes de mayo incluye un gran proyecto para estudiar la problemática de recursos hídricos y hay diversos servicios universitarios esto está encabezado por facultad de ciencias pero facultad de química participa de esas discusiones y en caso de resultar favorecida esa solicitud de ese planteo sin duda desde la facultad va a haber trabajo por supuesto esto iría más allá de la discusión si el proyecto Arasatí reserva de Cazupaz sería una discusión más global sobre el tema hídrico si global porque de vuelta toda la actividad humana interactúa precisamente con lo que son las cuencas más las variaciones naturales como estamos teniendo de las climáticas en fin es un tema muy complejo me queda una duda sobre los números en estos momentos o el último aumento del cloro había sido 720 miligramos por litro de agua y el sodio a 440 ¿cuánto más se puede subir esos valores sin que pasemos a un nivel que ya el consumo sea perjudicial para la salud? bueno eso va a depender un poco de las personas de nuevo de las patologías que las personas tengan yo dificulto de que subamos mucho más que esos valores me parece que cuando se hizo el incremento del valor máximo permitido de sodio y de cloruros ya se contempló que efectivamente haya un crecimiento importante que sea básicamente ese cubrirlo que no sea más de ese yo no creo pero bueno esto de nuevo es una opinión personal de que este valor siga subiéndose al igual que los de los trialometanos tengo la impresión pero esto de nuevo es muy personal que ese es el valor con el que nos vamos a manejar mientras dure esta transitoriedad que quien sabe cuánto dura dale porque cambiaba radicalmente respecto a la información que la población recibe sobre la calidad del agua no solo en esta crisis sino desde antes es decir en un largo reclamo de mucha gente que ose publicara el estado del agua la facultad lo entiende necesario puede hacer algo al respecto comunicar siempre es importante que la población esté en conocimiento siempre es importante se releva información la facultad de química al propio prestador de servicio le comunican datos periódicamente adecuadamente muestreados a la ursea la ursea los publica está bien tener relevamiento pero también está bueno bajar un poco a tierra y explicarle a la población las situaciones que estamos como esta la facultad en este caso particular de esta crisis entendió de que es nuestra responsabilidad salir a explicar en forma organizada por eso hicimos las comparecencias cada 15 días porque justamente queremos mostrar sin estar todos los días dando alguna noticia diferente en forma compacta lo que vamos opinando pero está bueno hacerlo en la crisis y está bueno hacerlo en todo momento porque la población debe estar informada es básico o sea que van a seguir haciéndolo seguramente quizás cuando la crisis no ocurra no lo hagamos en forma quincenal quizás ni siquiera convoquemos a comparecencias pero usemos redes sociales otros mecanismos un poco más ágiles es importante que la población tenga respuesta de quien tiene esa responsabilidad y además tiene los mecanismos y el conocimiento académico como en este caso facultad de química pero lo están haciendo todas las otras facultades y los otros servicios universitarios también cambio radicalmente de tema hace unos días conversamos con el diputado colorado Felipe Esquipaña a propósito de una propuesta que presentó un proyecto de ley para la creación de una universidad enteramente virtual como un ente autónomo distinto obviamente de la Universidad de la República ¿tiene posición sobre eso? yo lo que reivindico siempre es el valor del entramado universitario nosotros en la Universidad de la República reivindicamos siempre muchos principios el principio del co-gobierno el principio de la autonomía el principio de la laicidad obviamente pero hay un hay un aspecto que yo rescataría justamente que está relacionado con el tema anterior nosotros como docentes no conocemos porque nuestra actividad es intensa desde el punto de vista académico muchas cuestiones de la realidad de la vida diaria desde el punto de vista productivo desde el punto de vista tecnológico del tema agua por ejemplo y muchos de los temas que yo estoy informando y que estoy hablando y que puedo mencionarlos con determinada propiedad no salen tanto de mi conocimiento en cuanto a docentes de facultades químicas sino en cuanto a la adecuada la muy saludable relación de interacción que tenemos con nuestros egresados nuestros egresados que están precisamente en toda la sociedad que están precisamente en todos los ámbitos de actividad son quienes por la interacción personal que hemos tenido ante una emergencia de este tipo tenemos un ida y vuelta excelente entonces con eso creo responder que yo valoro muchísimo y creo que todos los universitarios de la Universidad de la República el valor del contacto del ida y vuelta con nuestros estudiantes quienes van a ser nuestros futuros egresados ese entramado da una potencia y da una fuerza muy grande a cualquier tema que haya que abordar entre ellos este porque uno no es todólogo uno no sabe de todo pero si tenemos a través de quienes precisamente egresaron de nuestra casa de estudio gente en determinadas ramas de actividad a quien consultar y está bien consultar nadie sabe todo y justamente en el tema esto de los filtros en el tema de la utilización de agua en determinadas áreas de la industria bueno con mucha humildad consultamos a nuestros egresados y tenemos de vuelta un retorno excelente y eso se logra precisamente por la construcción de una relación social y humana a lo largo del proceso en que una persona transita como estudiante de una carrera que luego se va logrando y cuando uno tiene ganas ya conoce mucho el argumento de Schipani viene por el lado que no creo que niegue eso pero lo que dice es bueno la presencialidad en definitiva pone una barrera al acceso ni que hablar si tenés que trasladarte hacia Montevideo para la gente del interior o la gente que trabaja y quiere hacer la carrera más allá que hay muchos que lo hacen hay muchos que eventualmente no podrían y que hoy la tecnología si bien quizás no sustituye enteramente la presencialidad si tiene un potencial a explotar por ese lado la universidad de la república no ha reducido a cero lo que son las interacciones virtuales de hecho en facultad de química por ejemplo el primer semestre se puede cursar enteramente en forma virtual se puede pero está la otra alternativa entonces damos la posibilidad de por ejemplo alguien que está en un lugar del interior del país que no tenga que alquilar por un semestre venir a montevideo ese tipo de cuestiones entonces desde ese punto de vista no hemos bajado a cero para nada tenemos interacciones virtuales en aquellas áreas en donde es posible y en todos los servicios universitarios pero además quisiera destacar el tema de la presencia de la universidad de la república en el interior del país o sea que yo tengo obligatoriamente que ir a montevideo bueno hoy estamos prácticamente en todo territorio votamos en diciembre del año pasado que la universidad de la república esté establecida también en colonia y en el departamento de soriano estamos realmente con una presencia muy importante en el interior más de 20.000 estudiantes pero las carreras no están en todos lados no no todas no están en todos lados eso sin duda hemos tratado de aumentar ofertas ahora por ejemplo hay medicina completa en Paisandú se trata de cumplir en territorio lo más que se puede y a su vez desde el punto de vista virtual que todos sigan manteniendo una buena arista virtual en la medida de lo posible también para favorecer el acceso de los estudiantes a los estudios universitarios que es una de las premisas fundamentales que nosotros tenemos Albert Monbrú decano de la facultad de química muchas gracias muchísimas gracias a ustedes ahora sacamos de la facultad de la facultad